Lo que estamos contemplando aquí hoy es una demostración de una fuerza que ha actuado históricamente en la República Dominicana y que hoy hace causa común con la fuerza del pueblo para la conquista del poder en el año 2024 en beneficio del pueblo dominicano. Gracias, señor presidente. Hoy le damos una respuesta contundente. Hoy la fuerza del pueblo exhibe músculo, exhibe fuerza, exhibe poder para dirigir a la República Dominicana por senderos de prosperidad y de progreso. Bienvenidos todas y todos a la fuerza del pueblo. Gracias. 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 Gracias.